Guainito Tradicional Edmundo Cáceres ¡Vamos hermanos! ¡Ahora! Raulito Cardenas ¡Justo! Silencio Puerto Rico ¡A mi vuelta o hasta! ¡Aquí vas con tu papás! ¡Mijo Chachonista! ¡Para Chachonista! ¡Condor Pasa, Chifas! ¡Ata Iaita, Pasa! ¡Hijo desgraciado! ¡Adecir a Mispah! ¡Y acarir a Mispah! ¡Buenos del Recuerdo! ¡A Mabocas Cuea! ¡A Tío Borilazo! ¡A Gladio La Imelera! ¡Y en el cielo! Griselda Pasa Manchego ¡Te cancan tus hijos! ¡A Gladio Diosdado! ¡Y lo cantamos unita más! ¡Cóvise! Silencio Puerto Rico ¡Habai Huaca Huaca Huaca! ¡A Chifas! ¡Condor Pasa! ¡Micuchatzo Unispa! ¡Para Chachonista! ¡Condor Pasa! ¡Condor Pasa! ¡A Na Iaita Pasa! ¡Hijo desgraciado! ¡Partecir a Mispah! ¡Y acarir a Mispah! ¡Ricón! ¡Bueno! Norca Machaba Javier Cuba Noruán Casanjos Y nos vamos a Ayacucho Vamos, 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 vamos ¡Listo a hacer Cuba! ¡Listo a hacer Cuba! ¡Rico! ¡Rico! No calles un monar en ti, no calles un ayura en ti No calles un monar en ti, no calles un ayura en ti Su concha monar en su aquí, ya voy para que vasca en paz ti Su concha monar en su aquí, ya voy para que vasca en paz ti Pintaxxai, maitaxxai, jauapa y azunqui Pintaxxai, maitaxxai, jauapa y azunqui Manachul y achara, no calles un ayquita Manachul y achara, no calles un ayquita Arriba chumbiricas, arriba el Perú, cantamos mitama Pintaxxai, maitaxxai, jauapa y azunqui Pintaxxai, maitaxxai, jauapa y azunqui Manachul y achara, no calles un ayquita Manachul y achara, no calles un ayquita Porque recordar es volver a vivir, canta un vino internacional Tios y unión ¡Vuimos! ¡Fuenito! ¡Afalis Studio! ¡Arequipa! Valentina 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 Llega